Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia Achila, si pasó, hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para escucharnos en una parte del tema de la guerra sucia que estuvimos hablando la semana pasada, la semana pasada pues vimos las características generales de este periodo, estamos grabándolo, la semana siguiente traemos la misma ropa no nos hemos cambiado, ya dije en el capítulo pasado hablamos un poquito de las características generales de este periodo ahorita vamos a hablar más que nada de la mente maestra detrás de él, como toda la semana estoy aquí con mis dos amigos y colegas de licenciatura con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Yoshi? Sí, pues ya aquí listos para escuchar más cuentos hermosísimos del México del siglo XX de la década de los 70's pura, pura lindura, pura lindura Sí, sí, pura lindura y con mi amigo y colega Yoshi Teca López, ¿cómo estás Yoshi? Un gusto Alberto, ya sabes aquí, de nuevo en el programa y siguiendo con este tema tan polémico y tan, a veces dices, Jota, ¿en qué me metí? y encuentras algunas cosas que tal vez tú no quieres saber pero pues ahí están, pero pues ya sabes, con toda la actitud para desentrañar los misterios de nuestro México lindo y querido Sí, ya ves, ¿qué te puedo decir? Pues bueno, les parece si comenzamos Adelante Fierro, fierro Fierro, fierro Fierro, fierro Bienvenidos a Chilas y Pozo Un podcast de historia mexicana y a veces mundial Donde su servidor Alberto González Le va a contar a Ángel Paulino Chan Y a Dios y a Taka López Una historia chusca, bizarra, increíble o surreal Acerca a algún personaje, proceso o hecho Acontecido en la historia Pues bueno, vamos a seguir con la segunda parte de este pedo La segunda parte enfocada a la figura de Miguel Nazar Aro El autor detrás de todo este pedo de la guerra sucia De todas las mierdas que se hicieron en la guerra sucia Este, pues bueno Nazar Aro era hijo de inmigrantes libaneses Nació el 26 de septiembre de 1924 En la ciudad de Pánuco Para no variar, en Veracruz En 1950 Fue aceptado en el servicio secreto mexicano Como patrullero Diez años después El 16 de febrero de 1960 Ingresó a la dirección federal de seguridad Haciéndose cargo de la guardia de la institución Era el güey que estaba afuera El güey que estaba en la puerta El vato de la caseta, ¿no? Ajá güey Esa es la típica historia del funcionario mexicano Yo empecé siendo un grano Limpiando el piso Pues sí, el vato era un guardia La extrema obediencia a sus superiores Y el cumplimiento de todas las tareas que le eran dadas Le permitió ascender rápidamente En el 65 Lo ascendieron a jefe de grupo Y como premio El presidente Gustavo Díaz Ordaz Lo mandó como becado a Washington A estudiar en la Academia Internacional de Policía Durante su estancia de seis meses Se formó en el anticomunismo Cagado que te den una matea de anticomunismo Pero le daban una matea de anticomunismo Y se especializó En labores de contrainsurgencia Y subversión Mientras en México El 23 de septiembre del 65 Acontecía el asalto al cuartel militar de Madera Chihuahua Acontecimiento considerado como la primera acción guerrillera Contemporánea en este país O sea, fue la primera vez que una guerrilla Se atrevió a darle un putazo al ejército Valió un madre O sea, fue un asalto fallido Porque se inspiraron en el asalto este de Cuba Era el de Bahía de Cochinos Ajá, sí, el de No, Bahía de Cochinos es otro pedo El de Cuartel Moncada ¿Cómo? El toma, la toma del cuartel Ajá, exacto De Moscada, ¿no? Moncada, Moncada Moncada Moncada, bueno, es que Moncada este Es que Bahía de Cochinos es el asalto de Estados Unidos Que salió mal Bueno, entonces se inspiraron en ese pedo Y justo como terminó ese pedo Terminó igual este Tiempo después Nazar comentó sobre su curso en Washington Cito Estudié las diferencias ideológicas entre capitalismo y comunismo Estaba consciente de la intervención del comunismo internacional En los países de Centroamérica O sea, básicamente fue a un país capitalista A que le enseñaran la diferencia entre capitalismo y comunismo Ajá, exacto Ajá Un tipo teorías de las formaciones Pero ya es como que chipeado Exacto O sea, vas al país más enemigo del comunismo A aprender qué es comunismo Comunismo Pero bueno Terminamos esta Hay anécdotas muy curiosas sobre eso Sí, güey, muy cabrones Pues bueno Terminada su estancia en Estados Unidos Nazar Aro Se reincorporó a la Dirección Federal de Seguridad El titular de este organismo Bajo el gobierno de Erías Ordaz Era Fernando Gutiérrez Barrios Que también era veracruzano Este Quien Ya tenía Ya había planeado Cómo utilizar Lo que aprendió Nazar Aro en Estados Unidos O sea, ya lo tenía visto Ya decía Este güey No voy a usar para esto Pues bueno El asalto Al cuartel militar De Madera En Chihuahua Agarró por sorpresa A los servicios de inteligencia Y de seguridad interna Del estado ¿Por qué? Porque básicamente Era como de que Tenemos un pinche Un pinche organismo Que se supone que Espía y evita Que estas mamadas Pasen Y los pasa esta mamada Entonces Los agarró por sorpresa A todos Güey Y Esto llevó A que se volviera Primordial La creación De un grupo especializado En el combate A las guerrillas Y Nazar Aro fue el hombre Elegido Para dicha tarea En noviembre de 1965 Fundó El ultra secreto Ultra secreto Grupo de investigaciones Especial C-047 Esta no es la brigada blanca La brigada blanca Viene después Este fue un primer grupito Que se armó Que era secreto No se sabía nada Que es considerado Vanguardista En las operaciones Destinadas a infiltrar A los enemigos Del régimen O sea Se hace mandar gente Espías A los movimientos A infiltrarse Y esto fue una de las cosas Que vimos un chingo En el 68 Y de hecho Este cabrón Estuvo en el día 2 de octubre del 68 En la plaza de las tres culturas Estuvo en el grupo Que está Estuvo ahí Ahorita vamos a ver Que pedo Pues bueno Este Muy pronto Sus actividades Rindieron sus frutos Al desmantelar Al movimiento revolucionario Del pueblo Organización guerrillera Que se encontraba En plena formación Y a la que la dirección Federal del seguridad Infiltró A uno de sus agentes Lo que le permitió La captura De sus dirigentes Entre ellos El periodista Víctor Rico Galán O sea El güey Básicamente De ahí La desarmó por dentro Metió a alguien Y ese alguien Le decía No pues están haciendo Esto 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 Y chingoso madre Ahí queda la organización Era Algo Que pues hasta la cierra Lo hacía Es una práctica Muy có Es una práctica Muy có Todos lo hacían Todos lo hacían Es como lo que estaba Diciendo Todos lo hacían Como yo estaba Diciendo en el primer episodio Estos cabrones Aprendieron muy chingón De la CIA Y cómo sacar Información Mediante Filtrados Y mediante La tortura Pero nunca Pero nunca les enseñaron Qué chingados Hacer con información Exacto Pero bueno Este El combate a la guerrilla Estaba plenamente Justificado Para Nazar Aro Los guerrilleros Eran simples Delincuentes Aventureros Que querían Alcanzar El poder Gracias A esta retórica Discursiva Que reprodujeron Tanto policías Como militares A los movimientos Armados Se les negó Su estatus De actores Políticos Y el estado Mexicano Legitimó Su aniquilamiento Ante la sociedad En vez de atender Las causas de fondo Que provocaron Su aparición Esto lo estaba Comentando En el capítulo Pasado Porque es más fácil Competir el fuego Con el fuego Que evitar Que pasen Estas cosas Este Garantizar Un estado De bienestar Así es Este Como está comentando En el capítulo Pasado Este Básicamente Estas Las guerrillas Surgieron Porque no tenían Espacio político En la vida Política Del país Porque para Hacer un partido Necesitaban La aprobación De la secretaria De gobernación Y la secretaria De gobernación Siempre los mandaba La chingada Y esto cambió Este En el 77 Después de la elección Del López Cortillo Ya lo hablamos En el capítulo Pasado Pues bueno En una entrevista Otorgada En 2003 Al diario La jornada Nazar Aro Fue más allá En su visión Parcializada De la guerrilla Acusándola De ser la principal Responsable De los altos Índices De delincuencia Que Que el país Vive a partir De ese entonces Cito No había Delincuencia No había la delincuencia Que hay ahora Hasta que surgieron Estos señores Entrenados En Corea del Norte En referencia Al movimiento De acción Revolucionario Que Inspirados Por las aventuras Guerrilleras De otros países Buscaron el poder Pusieron bombas Perpetraron Secuestros Asaltaron Bancos Mataron Policías Con alevosía Y ventaja Todo Con una bandera De guerrilla O sea Este cabrón Le estaba echando La culpa De básicamente Pon tú Estamos en 2003 De que hayan aparecido Los grupos De narcotraficantes A los comunistas Wey En dado caso Podría decirse Que el hecho De no atacar A las fuentes A la pobreza De la zona Fue lo que desencadenó Porque La región De guerreros Donde se considera Que hay bastante Es la más pobre Sembradío De amapola Ajá Exacto Hay gran concentración De campesinos Que siembran amapola Ahí Ajá Es como que Te ponen un dilema Wey Ellos realmente No son los culpables Ellos no son parte Del problema Tienes ahí un problema Muy importante Pues no generan Las condiciones Adecuadas Para que una población Vulnerable Vulnerable Y marginada Esto no Para la audiencia Esto no es de Echale ganas Las oportunidades En el país No son así Pues no No te queda De otra Pero que huevos De decir Ah pues es culpa De la guerrilla Y no de las causas Sociales que hay allá Bueno es que al final Ellos Este Bueno Es un factor más Y no es un factor más Si te puedes ganar La vida así Obviamente Te vas a ir Eso es una A parte Yo siento que es un Pensamiento muy periodista Exacto Muy periodista De la época Culpa de las guerrillas No de nosotros Pero bueno Una práctica común De las fuerzas armadas Y los servicios De inteligencia mexicanos Fue Sobredimensionar La amenaza guerrillera Como un peligro serio Para la estabilidad nacional Con la doble intención De obtener mayores recursos Económicos Y de poder actuar Con total impunidad Ante la pregunta Realizada en la entrevista Sobre si la guerrilla Había sido una amenaza Seria y real Al poder político mexicano Nazar Aro Contestó Literalmente Por supuesto que sí Agregando Que éxito Eran organizaciones Que ponían Bombas en gobernación En la confederación De trabajadores De México En Televisa En el PRI En diferentes delegaciones Quisieron hacer entender En otros En otros países Que el movimiento estudiantil Era una revolución En México Y entonces Expuso el prestigio De nuestro país En el extranjero O sea Básicamente Este güey está diciendo Que estos cabrones Ponían bombas En todo lo que le importaba Al PRI Que eran Muy simbólico Que eran Las oficinas de gobierno La CTM Y Televisa Exacto Te ponen como que a pensar O sea Estos puntos Están conectados En un mensaje En la maquinaria En la maquinaria Exacto Es la maquinaria Del partido único Del momento No creo que estuviera Equivocado Cuando dice Que si representaba Un problema Para el poder político Para No para la sociedad Para el poder político Ahí si lo creo Para el establishment ¿No? Pues bueno Este El anticomunismo De las autoridades mexicanas Que a la larga Permió En el tejido Del sector más conservador De la sociedad Se presentó Como una defensa Del nacionalismo Revolucionario Proyecto Que en la década Del 60 Comenzó a debilitarse Ante los Los crecientes Cuestionamientos Del rumbo vertical Y autoritario Que adquirió La revolución Institucionalizada Sin embargo Nazar Aro Consideró Que nunca existió La cerración Política O sea Cerrarse A las ideas Políticas No dejar Que otras ideas Influyeran Dice que esto Nunca pasó En el estado mexicano Ya que según él México era un país De libertades Y digno De defenderlo Hasta con la vida Para él No existieron Motivos Locales Que justificaran La aparición Ni las críticas Al gobierno Por parte De los movimientos Sociales De la época Incluida Las guerrillas Todos ellos Resultados De la conspiración Soviética Internacional Enfocada En cito Infiltrar Lavar cerebros A jóvenes Nacionales Para agitar Su país De origen Y poderlos Atraer Hacia ellos Básicamente Todo es culpa De los comunistas Sabes Sabes que Ese discurso Parece una película Así de los años 40 Así anticomunista Literalmente Alberto Todo lo que dijiste ahorita Está en las películas Anticomunistas De los 40 Lavar cerebros O sea Es alguien Que te recluta Para meterte Todas las ideas Del comunismo Y hacer que pienses Que debe Debe llegar Así Al gobierno Porque es muy importante En las películas De esa época Que el comunismo Es visto como una forma De extender sus tentáculos Hasta el gobierno Exacto Manipular todo el pedo Si lo que mencionas Realmente es como Que un discurso Que si tú le entiendes Está justificado Para hacer mal En este caso Tienes al antagonista Perfecto Tienes a los Tienes a la URSS Como el gran enemigo De la libertad Y la democracia Del país Realmente te das cuenta De que ellos Lo construyen Para justificar Que las torturas Y todo lo que está pasando Está justificado Para algo Te das cuenta Y todo esto O sea Puede llegar a ser verdad Lo del lavado de cerebro Si Y no O sea Hay que matizar Estos aspectos Pueden llegar a pasar Claro que si Pueden llegar a pasar Y te vas a dar cuenta En casos específicos Pero ellos lo exageran Para generar ese discurso Por supuesto De hecho De hecho el lavado de cerebro Funciona en ambos sentidos O sea Tanto los comunistas Como los que mandan Por ejemplo A Estados Unidos Exacto Bueno si nos ponemos A hablar de discursos A discursos Los dos vemos Que son Los dos vemos Que nadie No hay ni un ángel Ni un demonio Un punto de equilibrio Ahorita vamos a ver A que grado Llegaba esto Pero es Sobre dimensionar Las cosas Pues bueno Este De esta manera En medio Del ambiente Beligrante De la guerra fría Se articuló La doctrina De seguridad nacional Y el combate Al enemigo interno En las fuerzas De seguridad mexicana Y sus principales figuras El miedo Ante la pérdida Del consenso social Justificó La paranoia Gubernamental Y de los sectores Sociales conservadores Esta situación Bajó Los niveles De tolerancia A la represión Y a la muerte Lo que facilitó El desarrollo De los mecanismos De aniquilamiento De la guerra sucia Bajo el argumento De combatir Al anticomunismo El combate Al enemigo interno Se facilitó Por la evidente Y sincera paranoia Anticomunista Que tenía El presidente Díaz Ordaz Lo que estábamos diciendo En el capítulo pasado Este güey Le tenía una fobia Bien culera A los comunistas La cual Chequense esta mamada Estaba alimentada Deliberadamente Por Nazar Aro Y otro de sus colaboradores En el área de seguridad Ya fuera Porque la compartían O porque así Le convenían A sus intereses O sea Este cabrón Le mentía A Díaz Ordaz Para que A Díaz Ordaz Dijan No mames Y le diera más barro Güey Para poder Chingarse gente Esto hacía Sabes que Esto me recuerda A lo que Yo estaba buscando Como que Trabajar para mi tesis De los usos políticos Del miedo O sea El miedo Siempre sirve A algo Y a alguien A veces O sea Es un elemento Muy valioso El hecho de meter miedo O sea Yo Apelar al hecho De que tú le tienes miedo Al comunismo Y yo te cuento Todo lo que hace el comunismo O sea ¿Verdad o no? Casi siempre Es como dices Para que tú me sueltes Más barro Más barro Para mí Lo que yo estoy haciendo Es como Por ejemplo Es una herramienta Al final O sea Dependiendo de cómo lo uses Da un beneficio Muy ahí Entonces es como Es como siempre El miedo Es un elemento Indispensable Para mantener el poder Y para Buscar Ciertos fines Pues bueno La dirección federal De seguridad Resultó beneficiada De las paranoias Del presidente Ya que siempre Sobredimensionaron La fuerza real De las guerrillas Para incrementar Su poder Ya que un enemigo Fuerte Significaba Mejores presupuestos Mayor capacidad Operativa Y un aval Total A la impunidad De sus crímenes Además Del combate Inicial a las guerrillas Con el grupo De investigaciones Especiales C-047 Nazar Aro Participó En la reacción Conservadora Contra el movimiento Del 68 Se le encomendó La tarea De la localización De armas En la ciudad Universitaria De la UNAM Quien Que tras Intervenida Por el ejército El 18 de septiembre De acuerdo Con los informes Presentados Por Fernando Gutiérrez Barrios A Díaz Ordaz Nazar Localizó Algunas armas Y cartuchos En la facultad De medicina Lugar Donde estaba Reunido El consejo General De huelga Órgano Directriz Del movimiento Lo cierto Es que El operativo Militar Movilizó A un total Aproximado De 3.000 Pinches Policías Y soldados Y solamente Sallaron 7 armas Y 17 Cartuchos Esto Es una muestra De la paranoia Que le tenían Estos Exagerar Las cosas Exacto Sí Exagerarlos O sea El vato le dijo Es que encontramos Un chingo de armas Solamente se encontraron 7 No sé por qué Ahorita Ahorita decimos Exagerar Me recuerda Ciertas cosas Que están pasando En el país Te dicen una cosa Como que muy básica Y la prensa Lo toma Como un carajo Eso dice el presidente Sí Van a abrir las escuelas Y todos están en paranoia Van a abrir Pero dependiendo Del semáforo Por ejemplo O sea Vemos como Hasta lo más básico Si logras exagerar Bastante el discurso Tienes ahí Una bomba Bien fuerte Sí Es un poder Es como las funas De Facebook Pues Exacto Pues bueno Como le estaba comentando Nazar Haro También estuvo presente El 2 de octubre En las plazas De las tres culturas En Tatelolco Lugar En donde ocurrió La famosa masacre Que desarticuló Al movimiento estudiantil Interesado En conocer Los discursos estudiantiles A su juicio Caldos de cultivo Para la insurgencia Decidió visitar La plaza Ese día Hasta Que los disparos Lanzados Por los militares Si es que fueron Los militares Que ya sabemos Que no fueron Los militares Ya lo hablamos En el episodio 68 Vayan a verlo Veanlo 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 Que ven que El video ese Donde están los militares Y pues Los militares Están abajo Wey De hecho Ni siquiera ellos Saben que pedo Pero bueno Este Los disparos Lo obligaron A huir Del lugar Para proteger Su vida El modo brutal En el que fue Sofocado El movimiento Generó En los jóvenes El factor Subjetivo De que únicamente Las armas Y la violencia Revolucionaria Lograrían cambiar El ambiente Represivo Que se vivía En el país Naciendo A raíz De ello El fenómeno De las guerrillas Urbanas Cuya persecución Convirtió A Nazar En uno De los principales Ejecutores De la guerra Susa O sea Básicamente Las guerrillas Nacen Después del 68 Porque básicamente La gente dice No se puede hablar Con estos pendejos O sea O Hacemos guerrillas A una revolución Ajá wey O hacemos una revolución Guerrillera No son No son nuestros tiempos O sea Es Un tiempo más difícil De intentar cambiar Las cosas Por Como dicen algunos Por la vida pacífica Es muy complejo Para ese tiempo O sea Te das cuenta De que Es El final Son las armas Es el final La única alternativa Que tienes Nos da una lección También ahorita Porque el hecho De que surgiera Un momento En el que el PRI Demostró No ser lo suficientemente Flexible Como para Abrirse a otros grupos Que a lo mejor No querían ser Priistas Pero Pero no No supieron Manejar la situación No supieron entender eso Y pues Estallan Estos movimientos También ahorita Para Los partidos Políticos Que tenemos El hecho De no reconocer Que ya están Siendo superados También En ese tiempo Era por los jóvenes Exacto 38 Jóvenes Y otras políticas Que querían Que se buscaban Y ahorita Pues por otro tipo De movimientos Que ya No van tanto En los partidos O en decir Sabes que soy Aquí o acá O sea Quiero abrirme Son elecciones Al final de cuentas Que tenemos que tomar En cuenta Que ellos deben Tomar en cuenta También Es como dices Este camino Abre Las primeras puertas Más No todas las puertas A la vía democrática Actualmente El país Tiene una vía democrática Pues digamos Mucho Mucho más Este libre Pero hablamos De que es un proceso Que tardó años Y las diferentes Bueno creo que daría Para un episodio Hablar de las diferentes Reformas a la ley electoral Alberto Es muy conocedor del tema Ir hablando De cómo funcionan Las leyes electorales Y cómo avanzado A qué contextos Permanen Es muy importante Para comprender Cómo la apertura Democrática En el país Es algo que apenas Está iniciando Y esperemos Que nunca Se abierta Porque Recuerden Esto es muy importante Y A veces La historia Se puede volver A repetir Pero no necesariamente No necesariamente Por guía A lo que es así Sino a veces Somos nosotros mismos O las personas Que están en el poder Que pueden revertir Esas cosas Luego ves a Quadri Diciendo Deberían votar Únicamente Los que pagan impuestos Exacto Hay un debate Muy interesante En cuanto Al análisis De la democracia En la actual Del país Que yo creo Que es cierto Hay materias Muy pendientes Pero Si analizamos Toda nuestra historia Y más En esta Historia Contemporánea De la mitad Del siglo XX Bueno La segunda mitad Del siglo XX De México Te vas a encontrar De la mitad De la mitad De la mitad Exacto Exacto Es correcto Hasta que no llegó El año 2000 No podemos hablar De democracia Como Democracia Como tal Salvo Algunas Muy pequeñas Excepciones Tipo la elección De Madero Y poquito más Pero No podemos Están matizando Mucho los datos Porque son Elecciones indirectas O con la del Con la del 2000 Que se supone Que fue un pacto O sea Fue un pacto Político Quien sabe Ahí es como Te diré Tal vez influyó El factor Artás No me importa No me importa Quien sea Pero mientras saque Al PRI de los pinos Mientras saque Mata al dinosaurio Creo que estarán Ahí Es como que sería Otro aspecto Igual que tendríamos Que ver Pues bueno Continuando con Este pedo El primero De diciembre Del 70 Luis Echeverría Asume Como presidente De la república Y con su llegada Se realizaron Cambios al interior De la dirección Federal de seguridad El capitán Luis de la Barreda Moreno Fue elegido Director del organismo Mientras que Nazar Aro Ocupó el cargo De subdirector Se considera Que a pesar De ser el segundo Al mando El tigre Que era como le decían Tenía un poder Mayor Al que tenía El director Ya que gracias a él La dirección Federal de seguridad Se convirtió En la principal Institución Que participó En la lucha Contra Insurgente Gracias a que Coordinaba Operativos Con otras Fuerzas de seguridad Y proporcionaba La mayor parte De la información En torno Al rastreo Y aniquilamiento De los guerrilleros O sea Este güey Era el que Tenía más poder Aunque él No era el director Él era el que Mandaba Güey Él era el chingón Pero bueno Este Uno de los objetivos Centrales De Nazararo Fue Evidentemente Aniquilar A la Liga comunista 23 de septiembre Porque eran como que La guerrilla Más importante Por lo menos En el centro Del país Que pues Como estaba diciendo Era la principal Guerrilla urbana Que existió en México Para el subdirector De la dirección Federal de seguridad La liga Representó Una seria amenaza Para la seguridad Nacional Al estar conformada Según por él Por más de 700 Jóvenes Armados Y fanáticamente Preparados Sin embargo Los mecanismos Brutales De exterminio Que operaron Contra la liga Fueron la culminación De todo el proceso De contrainsurgencia Y acostumbramiento A la muerte Que se pusieron En práctica Con los grupos Armados Que aparecieron antes Entre ellos El movimiento De acción Revolucionario Que fueron los que Tuvieron Este Doctrina De Corea del Norte Fueron esos Pendejos Lo que estaba diciendo Hace rato Oye pero Está comprobado Que tuvieron Así como que Adoctrinamiento Ahí o Es lo que se sacó Del culo Ese vato Si Está comprobado Gente de aquí Se fue a Corea del Norte Se fue a Corea del Norte Ajá Se fueron a Igual a entrenamiento Militar Todo ese aspecto Oye y luego La gente dice Que está muy politizado El país ahorita No tiene ni perra idea Ya ves No tiene ni perra idea De todo lo que dicen Ya ves Solo estudiar un cachito De historia Te enseña que Empiezas a dudar mucho de ti Empiezas a dudar De ti mismo Una de las principales características De Nazar Aro Fue su personalidad Psicopata Que tenía el gusto Por la tortura Y por provocar dolor En el enemigo Al mayor tiempo posible Este Obviamente sabemos Que pues la tortura Es el ejercicio De la violencia Que Para sacar la información A la gente Este El fin De la tortura Es someter la voluntad Del otro A partir de un ejercicio De poder Violentar su espacio interior Para mostrar Al torturado Que no es libre Y que depende del torturador Para seguir vivo Hasta que finalmente Se pierde la voluntad De vivir Este aspecto oscuro De Nazar Aro Se conoce Gracias A los testimonios De varios exguerrilleros Que aseguran Haber sido Torturados Personalmente Por él Entre estos guerrilleros Tenemos a Fernando Pineda Ochoa Quien atestiguó Haber visto Los constantes Cambios de ánimo Del policía Mientras torturaban Quien Según él dice A veces parecía Loco furioso Y a veces Desbordaba Euforia O sea El mato era un cabrón No le Como dirían No le No le envía Nada A los Sicarios Mexicanos No Déjate Ya se sobrepusieron O sea Ya los métodos Ahorita son Mucho peores Me imagino Pero pues hay Percursores A percursores Ah claro Eso sí Y va lo mismo O sea El hecho de que Piense en la otra persona El comunista Por así decirlo Como Una persona Que ya no es persona Hace que se ponga Más creativo Pero aún así Está muy cabrón Que haya llegado A ese punto Es como que Cara de Solo Bueno dicen ahí Las leyendas urbanas De que el primer muerto Es el único que escuchas Y los demás A la madre Pero o sea O sea Fuera de Está muy cabrón O sea Fuera de Pero Bueno Si les Recuerdan el capítulo pasado Estábamos hablando Que este cabrón Era un experto En infiltrar gente Pues bueno También era un experto En torturar gente Y sacarles información Y justamente El movimiento De acción revolucionaria Fue descubierto Gracias a la tortura Pineda Ochoa Y varios de sus compañeros Cayeron en manos A inicio del 71 Bajo Sospecha De pertenecer A una célula Guerrillera Pero no sabían Exactamente a cuál O sea Decían Estos pendejos Son guerrilleros Pero no sabemos A qué guerrilla Pertenecen Entonces Las torturas iniciales Incluían Evidentemente Descargas eléctricas En los testículos Para los hombres Y en senos Y vagina Para las mujeres Una de sus Compañeras detenidas Ana María Tecla Que la cual Se encuentra Actualmente Desaparecida O sea Hoy probablemente A lo mejor Fue de las que Terminaron en el mar Pero bueno Probablemente Como dices Otro de los detenidos Era Fabricio Gómez Sousa Comandante general Del movimiento De acción revolucionario Cuya captura Le permitió A los policías Confirmar La existencia Del grupo armado O sea Este güey De tanto que Los torturaron Dijo Si güey Yo soy parte De una guerrilla Y les tuvo que decir Que era parte Del movimiento De acción revolucionaria Y también Gracias a Esta tortura Se descubrió Que ellos Habían tenido El entrenamiento Militar En Corea Del norte Pero es que Ahí vamos A lo mismo Bajo Bajo tortura Está muy cabrón Luego que Te pone en duda Igual Es como que En ese aspecto Ajá Pero o sea Pero Bueno me imagino Dependiendo O sea Si es tortura Pero que preguntas Les hicieron Es a lo que voy Ajá Es que Sabes que es lo culero Güey Que jamás vamos a ver Es que es como que Te Ajá Exacto Es como que Te pudo haber dicho O sea Simón Yo hice lo que quieras Güey Pero deja Pero párale O sea Vamos a eso Te inventas La mejor historia Del mundo Con tal de que Me dejes a torturar Es como que Ahí Pondríamos en duda Pero Ahí está un pedo Muy cabrón Pues si mira Justamente Este Después de que le dice Güey Si tuvimos entrenamiento En Corea del Norte Este Nassar Aro Se envega En perro Güey Y un día Según cuenta este vato Pinedo Ocho A Miguel Nassar Aro Se le presentó Imputarísimo Exigiéndole Que le dijera Todo lo que sabía Al respecto Y se empezaba A jalar los ojos Así Güey Para Como haciéndole burla De que era oriental Güey Conforme pasaban los días Aumentaba la hazaña Que le tenían Y lo atormentaban Con falsas ejecuciones O sea Como lo tenían Este Encapuchado Como que le metían Hacían como que El ruido De que mataban A alguien Pero en realidad No estaban matando a nadie Era como que El miedo psicológico Y también Este Le metían La dinámica Del policía Bueno Y el malo De que tipo Un policía Llegaba No sabes que Yo te voy a ayudar Y esto Necesito que me digas Todo este pedo Esto Esto lo hacían Estos cabrones Este Mientras Evidentemente Se le continuaba Con los golpes Y el uso De la picana Después de 40 días Pineda Ochoa Corrió con la suerte De ser liberado Pero entre febrero Y marzo Del 71 Fueron detenidos 19 guerrilleros Del movimiento De acción revolucionaria Quien Prácticamente Todos ellos Se convirtieron En víctimas De Nazar Arro Y se convirtió Nazar Arro Se convirtió En una leyenda Dentro de las fuerzas De seguridad mexicana Porque pues No mames Desarticuló Al movimiento De acción revolucionaria Y se le encargó La tarea De aniquilar A todos los subversivos Costará lo que costará A todos los grupos Guerrilleros Esa era la tarea Que tenía Vamos a lo mismo Déjate la tarea De los métodos Está muy cabrón Ahorita vamos a llegar A otro punto Más cabrón De nuevo Les recomiendo La película Esta noche De los lápices Porque la neta Si están Las cenas Del vuelo De la muerte Pero Prácticamente Toda la película Gira a Estos estudiantes Que terminan En un centro De detención Y ahí se la pasan Con tortura Te muestran Los métodos Que usaban Lo que le hacían A los estudiantes Como lo sufrían Personalmente Está muy buena Véanla Pues sí Bueno La liga comunista 23 de septiembre Iba a ser Evidentemente La principal víctima De este Recrudecimiento Del ambiente Represivo En las ciudades La liga 23 de septiembre Nació en abril Del 73 En la ciudad De Guadalajara Jarisco Fue el resultado De la unión De varios grupos Que realizaban Operaciones Político-militares A lo largo Del país Entre los que Se destacaban Los procesos De Nuevo León Los enfermos De Sinaloa El Frente Estudiantil Revolucionario De Guadalajara Los Lacandones Del Distrito Federal Y el grupo comunista Los Guajiros De la Baja California Desde sus orígenes La liga se consolidó Como una organización Guerrillera De alcance nacional Abarcando 20 estados De la república Pues que te decía Que no tenían Como que un lugar fijo Estaban en todos Pinches lados Bueno Entre el 73 Y el 74 Realizó La liga comunista Varias operaciones Que cuestionaron La eficacia De los servicios De inteligencia De mexicanos Para contraer A las guerrillas Justamente Lo que estábamos diciendo De que Tenemos un pinche Grupo Un pinche organización De inteligencia Para saber Que nos van a hacer Estos pendejos Y resulta Que no lo estamos sabiendo Que nos van a hacer Estos pendejos Entonces Uno de los ejemplos De este tipo De cosas Que cuestionaban Que tan buenos Sean esos servicios De inteligencia Pasó El 17 De septiembre Del 73 Cuando un comando De la liga Realizó En Monterrey Un intento fallido De secuestro Que terminó En la muerte De Eugenio Garza Sada Uno de los empresarios Más prominentes Del país O sea Era como un Carlos Slimwe Era un empresario Del peso Y luego Era uno de los poderosos Y luego El 10 de octubre Otro comando Secuestró En Guadalajara Al industrial Fernando Aranguren Y al cónsul británico Duncan Williams Un cónsul Con la intención De ser intercambiados Por los presos políticos La negativa del gobierno A negociar Significó La ejecución De Aranguren Y pues Se decidió Dejar en libertad A Williams O sea Secuestraron A un pendejo Cónsul O sea Es lo que Y la libró Y la libró Y porque Bueno Yo me imagino Que en la mente Dirán No mames Pues aquí nos chingamos Al mexicano Aparte No mames Aparte El pelote Con una agencia Extranjera Con el Es No es ¿Cuál es la ¿Cuál es la El servicio de inteligencia Bitánico? El M5 El M6 No Es M6 Es algo así Bueno Pero desde que Si ya saben Si era muy cabrón No iban a Aumentar la dificultad Ya ves Pues bueno La respuesta gubernamental A las acciones de la liga Buscó ser contundente Por lo que no se reparó En los mecanismos De aniquilamiento Y de terror Que ejercieron Contra el enemigo El combate Contra la liga Marcó el inicio De una guerra Total En la guerrilla En México Ya que el gobierno Decidió combatirla Con todos los recursos Posibles Aun cuando Estos pasaran Por encima De las leyes Y violaran La constitución En pocas palabras Había comenzado La fase Más culera De la guerra Suciera Muestra de ello Fue el sádico Acto Que protagonizaron Nazar Aro Y la dirección Federal de seguridad Como venganza Por las muertes De Garza Sada Y Arangueren Efectivos Del organismo De seguridad Comandados Por el Tigre Localizaron Y detuvieron A dos miembros Importantes De la liga Ignacio Olivares Y Salvador Corral A quien le decían El Sebas Y Roberto O sea A Ignacio le decían El Sebas Y a Salvador Le decían Roberto Supongo que eran Como alias Para que no Tuvieran pedos Bueno Ambos Fueron brutalmente Ejecutados Gustavo Irélez Ex miembro De la liga Describió De la siguiente Manera La muerte De los dos guerrilleros Agárrense Cito Al Sebas Le quebraron Todos los huesos Le metieron Clavos de viga En las rodillas Y en los hombros Según la prensa La causa De la muerte Fue que le hicieron Estallar el cráneo Con Roberto Hicieron otro tanto Luego En un acto Ritual satánico Muy propio De la tira Nazariana A Sebas Fueron a tirarlo A Guadalajara Cerca de la casa De los Arangüel Mientras que a Roberto Lo aventaron En Monterrey A unos metros De donde viven Los Garza La güera A la madre A la madre A estos niveles Llegaban estos cabrones Güey Güey Me recuerda un poco A las Las cosas del Charras Güey Pero las Bueno ellos no lo hacen Güey O sea Bueno pero en el caso Del Charras Güey O sea Sigue una tortura Bastante sádica No tan sádica Este nivel Sádica Güey O sea el Charras Güey es cierto Lo de Charras Fue sádico Güey Pero no El Charras Güey O sea El pedo Muy cabrón Es que a él Le destrozaron Todos los genitales Digo en que año Fue el Charras Güey Fue en 1774 ¿1700? ¿1974? ¿1974? ¿1974? Periodo de Echeverría Güey Periodo de Echeverría Exactamente La parte masculina De la Guerra De la Guerra De la Guerra Sucia Güey Bueno o sea A este nivel Sí Pues bueno Lasaña Güey Pese a los terribles Golfes que recibió La Liga entre el 73 Y el 76 De los cuales Destacan la desaparición De su fundador Ignacio Salas Obregón Y del militante Jesús Piedra Ibarra Esta se mantuvo En operaciones Intentando alimentar El trabajo Político De masas Ante la creciente Militarización interna Por su parte Nazar Aro Continuó Comandando Varios de los operativos En contra de la Liga Una de las prácticas Más recurrentes En las que ocurrió Fue sembrar La duda Y la división interna Dentro de la organización Porque no era Nada pendejo Güey Y esto Chile Es muy 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 inteligente Para ello En ocasiones Liberaba pronto A alguno De los detenidos O hablaba bien De un miembro De la Liga Frente a sus compañeros Torturados Esta táctica Psicológica Surgió El efecto deseado Temerosos De la existencia De infiltrados O traidores A la causa Los cabecillas De la Liga Procedieron Al ajustizamiento De varios De sus miembros Lo que ocasionó Conflictos internos Que la debilitaron Con el transcurrir Del tiempo Salvato Como que dejó De matar Los dejó De matar Pero les metió La idea De que había A lo mejor Alguien por ahí Que los iba a traicionar Y estos pendejos Empezaron de paranoicos Y se empezaron A matar entre ellos Verga Que pinches Que maligno Me recuerda un poquito A lo que hacía Durazo A Durazo Casi no sé A Durazo También era un cabrón Pues bueno Este cabrón Se lleva los premios La neta Y ahorita vamos a ver Que pasó Un día Un día Bueno Ya que tenemos Varios temas Que te hacen dudar En la humanidad Yo creo que Para un especial Vamos a hacer un top De premios Para los personajes Más Más Mierdas Más Mierdas De la historia mexicana Está ya cabrón Gracias por la idea Lo voy a anotar Pues bueno Este En junio del 76 Nazar Aro Echó a andar El mecanismo ideal Para el total Aniquilamiento De las guerrillas En México Su propuesta Era crear Un grupo De tareas especiales Conformado Por miembros De todas las fuerzas De seguridad Del país Cuya tarea central Sería Exterminar A todos los movimientos Armados Principalmente A la liga comunista 23 de septiembre Este vato estaba proponiendo Armar unos Avengers Porque quería juntar Lo mejor de lo mejor Y El 7 de junio Cerca de 200 elementos De 7 corporaciones Policíaco-militares Entre ellas El ejército Y la dirección federal De seguridad Fueron integrados A la brigada Especial Antiguerrillas Con sede Con sede En el campo militar Número 1 El cual Era uno De los principales Centros clandestinos De detención Tortura Y desaparición Que operaron Durante la guerra Sucia Los miembros De la BEA Decidieron ponerle Un nombre de guerra Debido A que dentro De la liga Existía Una brigada roja Que era El color asociado Al comunismo Entonces La BEA Decidió Seleccionar Un color Que fuera Su contraparte Asociado A la lucha Justa Contra la subversión De esta manera Nació formalmente La brigada blanca El escuadrón De la muerte Cuya estructura Administrativa Y operativa Fue encargada Especialmente A Nazar Aro Afortunadamente A estos cabrones Ya les tocó La parte final La brigada blanca Existió Durante 7 años Del 76 Al 83 Ya con López Portillo Ya con López Portillo Le bajó Un poquito Ese pedo Imagínate Se hubiera estado En tiempos Echeverría O sea De un desmadre Güey O sea Literalmente Echeverría Güey Creo que era su fan De cada día Este Reprimir estudiantes Si güey Pues bueno Este En este periodo Eh Eh Sus integrantes Fueron sometidos A un duro entrenamiento Consistente En el aprendizaje Del pensamiento De la liga Capacitación En el manejo De armas Combate físico Manejo de explosivos Técnicas De interrogatorio Y de torturas Entre las que Se encontraban Terrigas Terribles Golpizas Los toques eléctricos El pocito Y el pollo rostizado Me parece que el pollo rostizado Es que literalmente Te amarraban De brazos Y de piernas Güey Y te dejaban Te quemaban Algo así Y te quemaban No sé si te quemaban No es ese El chile no sé Güey Pero sé que te amarraban El pollo rostizado Sé que te amarraban Como un pollo rostizado Bueno Así Para que Vuelves Güey Bueno No sé si te Frigeran quemadoras O te darán Algún otro Me imagino Yo que sí Ah güey Ahorita que Te mencionas Eso me acordé De un activo Tortora del porfiriato Güey En Chiapas Güey Es que A estos peones Güey Los ponían No sé como dices Con fuego rostizado Les ponían miel Y los dejaban En las afueras Güey Ah para que Les picanan las abejas O las hormigas Las Lo que cayera Lo que cayera Güey Verga Pues bueno Este Evidentemente Entre las Torturas También estaban Los ataques Sexuales Que Este Según Se cuenta Eran Eran frecuentes Pero no constantes O sea no era algo Que se hiciera siempre ¿Por qué? Porque Nazar Aro buscaba Evitar alguna especie De involucramiento Sentimental Que pudiera Estorgar A huevo O sea básicamente El vato tenía miedo De que alguien Se la culara Así en sus Es que Es estúpido Porque Tenía miedo De que alguien Violando a una persona Se la culara Ese era el miedo Que tenía Básicamente Entonces por eso Es que no se hacía Normalmente Pero bueno Este Uh a ver Ahí va Otra película Se llama Garage Olimpo Y es del Ahorita que dijiste Eso me acordé Porque plantea El hecho de que Una de las prisioneras Uno de los Uno de los reos Se enamora de ella Güey La morran y de pedo Porque el vato La violaba Pero el vato Se la cula Al grado de De dejar que salga En algún momento Güey A tal grado Güey No acaba bien La peli Pero pues Va más o menos Te da una idea De lo que puede haber pasado Te da una idea Güey Bueno La brigada No redujo Sus tareas Solamente a combatir A la guerrilla Ya que también Había que acabar Con el mal de raíz Por lo que también Se encargó De espiar A los familiares Y amigos De los detenidos Y desaparecidos A los movimientos Sociales Y a las figuras Políticas De izquierda O sea Toda persona Que fuese Considerada Una amenaza Al orden A todas Estas personas Las espiaban En este sentido Como mencionó En una ocasión José Trinidad Gutiérrez Que fue Ex director De la policía Judicial Del distrito Federal Más que exterminar A las guerrillas La brigada Blanca Terminó Con un movimiento Con el movimiento De insurrección Y evitó Una revuelta Civil Según este vato Mientras el escuadrón De la muerte Mexicano Se encargaba De poner en práctica La guerra sucia López Portillo Asume como presidente De la república En diciembre del 76 Y al igual Que su predecesor Realizó cambios Al interior De la dirección Federal de seguridad En marzo del 77 Javier García Paniagua Ocupa la dirección De la institución En lugar de Gutiérrez Barrios Mientras que Nazar Aro Permanece La subdirección Sin embargo Al año siguiente García Paniagua Es nombrado Subsecretario De gobernación Situación Que llevó A Nazar Aro A ocupar El cargo De titular O sea Por fin Era la admin Güey Por fin Se convirtió En la admin Pues bueno Bajo su administración De cuatro años La DFS Atravesó Por el proceso De militarización Caracterizado Por la implementación De una En una disciplina Estricta Que si se rompía Implicaba Severos castigos Contra los subordinados O sea Corporales Me imagino también ¿No? Me imagino Me imagino Pues bueno Nazar Chequense esta mamada Nazar También quiso Adecuar Las instalaciones De la dirección Federal de seguridad Para exterminar Por completo A la subversión Chequense Gracias a un documento Localizado En el AGN En el archivo General de la nación Por eso Los archivos Son muy importantes Importantes Y En Chequense En 1979 Nazar Aro Solicitó La colocación De un incinerador Dentro del edificio Central De la dirección Federal de seguridad Lugar En el cual También se torturó Y encerró Inlegalmente A muchos guerrilleros Quería poner Un horno De esos Que tienen En los cremaderos Quería poner Un horno Si porque Para no dejar prueba Exacto La neta Porque un avión Es muy suntuoso Pero es que Imagínate Un puto horno Incinerador En una oficina De gobierno Si ya pensamos Que los políticos Son cínicos Es el puto O sea Es otro Perro nivel De cinismo El máximo Nivel de cinismo Que pueda haber Está muy surreal O sea Es algo muy surreal Pero si creo Que este cabrón Se lo hubiera pedido Si lo pidió Es que ahí está El documento Lo pidió Pero no se lo dieron Afortunadamente Si no mames Te imaginas Me hace que también Alguien ahí De gobierno de López Porque yo le dijo Wow Wow Aguante Ok eso ya Aguanta Bájale de huevos O sea Wey es que Wey conociendo Su sadismo Era capaz De meter Los vivos Ahí A la verga Si Deja No manches Si Créelo Pero bueno Este Para inicios De la década Del 80 Toda la maquinaria Contra insurgente Dio sus frutos La liga Prácticamente Estaba destruida Como organización Si bien No fue Hasta 1990 Cuando desapareció Formalmente Pero ya para los 80 Ya Ya estaba Ya estaban Sus últimos Ya no eran Ya no eran Este Relevantes Pues bueno En general Todos los movimientos Armados Fueron reducidos Al mínimo Junto a la fuerza Represiva El gobierno Dispuso medidas De consenso Que debilitaron Aún más A la guerrilla Tal fue A las guerrillas Tal fue El objetivo De la ley De amnistía Que puso López Portillo En el 78 Que ya hablamos De ella En el primer episodio Que básicamente Le decía A los guerrilleros ¿Saben qué? Para nosotros Ya no son los criminales Pueden reintegrarse A la vida civil Yo no te hago nada Tú no me haces nada Todos felices Esa básicamente Era la ideología De la ley De la industria Yo no te hago nada Tú no me haces nada Hacemos como que Nada pasó Seguimos con nuestras vidas O sea Te entiendo Fue un pedo De otra administración Mira Sabes qué Sabes qué Yo te perdono Sabes que ya A Chile Aquí muero Pues sí El aislamiento De las guerrillas De su base social Resultado De los constantes Golpes en su contra Las obligó A optar Por la militarización Sobre el trabajo De masas Lo que terminó Por operar En su contra Ya que los sectores Más radicalizados Ajusticiaron A los moderados Y a todo aquel Que fuera considerado Un traidor Por buscar la amnistía O sea Dentro de las mismas Guerrillas Los más radicales Mataban a todo aquel Que decía Oye güey Como que sí está Medio interesante Ese pedo de la amnistía Inclusive Se sabe que Aunque hubo La ley de amnistía Muchos de los guerrilleros No la aceptaron Y siguieron Pero pues ya eran Poquitos Ya no eran Algo así Que dijeras Ya no era El gran peligro Pues bueno La guerra sucia Triunfó Y con ello El olvido De los crímenes Políticos Del pasado Porque básicamente Eso era también Como de que Yo no hago nada Tú no hice nada Y no pasó nada Y todo lo que vimos Ahorita del güey Que le pusieron Clavos en las rodillas Y en los hombros No pasó El famoso Pacto de silencio Desafortunadamente Para lanzar Aro El aniquilamiento De las guerrillas También acompañó A su propia Debacle Amparados Por la impunidad Que les otorgó El sistema político Los cuerpos De seguridad No solamente Se encargaron De combatir A la insurgencia Sino que también Se asociaron Al narcotráfico Y a otros negocios Ilícitos Con el fin De enriquecerse Y justamente Este cabrón De lanzar Aro No fue de incepción Se vinculó A una banda Que robaba Automóviles De lujo En California Y los traía A México La CIA Intentó ocultar En la medida De lo posible La complicidad De Nazar En este asunto Ya que lo consideraba Un contacto Esencial En México Debido a que Era un anticomunista Tiene sentido Era alguien Que te podía Hacer un favor Pero pues Como el caso Se ventiló Públicamente Nazar Se vio obligado A renunciar De la dirección Federal de seguridad En enero Del 82 Y se retiró A la vida Privada Abrió Una oficina Particular Y realizó Investigaciones Privadas Para empresarios De diversa índole Entonces Aquí Pues En el 82 Se va este güey En el 85 Se cierra La dirección Federal de seguridad Se crea Otro organismo De inteligencia Que luego se cierra Y se crea El CISEN Que es lo que Tenemos hoy en día Y pues Ya Terminando Ese senio De López Portillo Podemos decir Que se termina La guerra sucia ¿De qué murió Este pendejo? Ahorita vamos a llegar A eso Permíteme Bueno Este Tal vez Se podría decir Que hubo Como una segunda Guerra sucia Un poquito Más pequeña En el periodo De salinas De Gortari Porque así Como lo mencionamos En el episodio Del caso Colosio Al PRI Entre el 88 Y el 94 Se le atribuyen Como 500 asesinatos De políticos Del PRD O sea El PRI mataba A la gente Del PRD A bastantes militantes De hecho Si me equivoco Cuauhtémoc Cárdenas Se pronuncia Diciendo Mataron un chingo De militantes Sí güey Era algo que hacía Mucho el PRI Este Pero pues Solamente Fueron los 6 años Fueron un poquito Bajo la mesa Y no pasó nada O sea No estuvo Al nivel De este pedo De este pedo Pues bueno En el 2001 Ya bajo el gobierno De Fox Con la alternancia Política Y un nuevo Cambio Se creó El equivalente O como hoy decimos Que la fiscalía Con un nombre Pendejo Se creó La fiscalía Especial Para los Para movimientos Políticos Y sociales Desde el pasado Que pedo Es como ¿Cómo se llama Esta madre? En la La comisión De la verdad No En la de Instituto Nacional Para devolver El pueblo El pueblo El mismo nombre Estúpido Pero para este pedo Esta fiscalía Especial Tenía el objetivo Expreso De investigar Los crímenes Políticos Cometidos Durante la Guerra Sucia La fiscalía Realizó Su primera Consignación El 21 de abril Del 2003 Contra dos De los Emblemas De la Contrainsurgencia Luis de la Barrera Que era el Director De la Dirección Federal De Seguridad En tiempos De López Portillo Y Obviamente Miguel Nazar Arro Casi un año Después Aguanta Casi un año Después El 18 De febrero De 2004 Parecía Que finalmente El juicio De la historia Alcanzaba Al Tigre Ese día Fue detenido Bajo la acusación De ser responsable De la desaparición De Ignacio Salas Obregón Y Jesús Piedra Ibarra Nazar Quien tenía 80 años Fue trasladado Al penal De Topo Chico En la ciudad De Monterrey El que Estábamos comentando El episodio De Alcatraz Que este Era Una cárcel Vírculo Que acaban De cerrar Lo trasladaron Ahí Y justamente Ahí Sus problemas De salud Se agudizaron Y en noviembre De ese año Le fue concedido El arraigo Domiciliario Porque pues Ya tenía Su edad avanzada Y fue trasladado A su residencia En la capital Del país Pues bueno Pronto Se esfumó El hito Esperanzador De que la Fiscalía Esta Iniciara Su tarea De lograr La justicia Negada Por décadas El órgano Costó un total De 300 millones De pesos Y solamente Se dictaron 20 órdenes De aprehensión Contra diversos Individuos Partícipes De la guerra Sucia Siendo La más Destacada La del Expresidente Luis Echeverría Quien al igual Quien al igual Que Nazar Aaron Fue sometido A arraigo Domiciliario Por su Avanzada edad Avanzada edad Al final Como Obviamente Sabemos Que en México Es un país justo Todos terminaron En la cárcel ¿Verdad? Si claro Todos pagaron Por sus crímenes Pues lamentablemente ¿No? Al final Todos los acusados Los 20 Que sacaron Fueron exonerados De los crímenes Que se les imputaban Güey ¿Qué pido? ¿Los 20? Los 20 güey Nadie terminó En la cárcel 300 millones de pesos 300 millones de pesos A la basura Güey Y le dicen Obrador Del que tiró dinero Al aeropuerto Al final Bueno En el caso De Nazararo Se le exoneró El 30 de septiembre Del 2006 Después De un pésimo Desempeño Donde lo único Rescatable Fue el informe Histórico A la suciedad Mexicana En 2006 En donde Se condensó Toda la historia De la guerra sucia La fiscalía Esta Pues es que Le digo la fiscalía Esta Porque no me voy Aprender el picho Nombre Y porque Sus siglas Es como EFM FEMOS EPP La fiscalía Esta Desapareció En marzo Del 2007 Y pues Su fracaso Fue sinónimo Del triunfo De la impunidad Y justo Como decía Este cabrón O dijo Alguna vez Me cargan Todo Pero la muerte Les va a ganar Y justamente Eso pasó Porque El 26 de enero Del 2012 Este cabrón Se murió Sin pagar Todo lo que hizo En su camita ¿No? En su camita En su casa Hijo de su perra Madre Y con esto Llegamos al final De este pedo De la verga De la verga Todo este pedo De la verga De la verga Este Así como ustedes Están Yo terminé Después de leer Este pedo Sí te entiendo Yo estaba como Digo Digo El punto Donde les dije Que dejé de leer Que dije Verga Vete a la verga Fue en el Yo entiendo Los estudiantes de derecho Cuando estudian Derecho penal Sí Fue cuando Lo de los aviones Lo de que lanzaban gente Porque ese sí Yo no me la sabía Fue como Que vete a la verga Pero bueno Este Algún comentario Que tengas De este pedo Polino Pues que no A veces preferirías Que fuera real La llorona Y no este pedo Sí Y el hecho De que pierdes Ya Bueno La poca Casi nula Confianza Que tienes En tu sistema De justicia Que se termina De ir directo A la baby Con estas madres Y como Luego dicen Todos Al final Pagan Pagan O sea Hay karma Dices No que pedo No hay karma No hay karma Esta madre No existe Ahí sigue Pinche Luis Echeverría Va a vivir 100 años Oye Sí Hasta que se Acabe El PRI El próximo año El cabrón Cumple 100 años Versus Oye Se imaginan Que De pronto Llega un nieto Que llegue un nieto De estos vatos Y le diga Abuelo Yo creo que voy a ser Comunista Ya A la verga Te imagino Creo que ese Imagínate Un bisnieto De Echeverría Un bisnieto Me acabo de afiliar Al partido Comunista Mexicano A la verga Yo creo que eso Yo creo que eso Lo mata Sí 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 Creo que ese Si en algún momento Llega a existir El karma Sería así En esa forma Como por ejemplo El hijo de Díaz Ordaz Que es bien hippie Ah sí El hijo de Díaz Ordaz Es un puto hippie Creo que ya se murió El hijo Creo que no No sé Yo vi una entrevista De él hace Hace como un año Pero no sé Si era reciente Pero te digo La curiosidad Sé que el nieto De Díaz Ordaz Se casó con la nieta De López Portillo Ah sí No sé No takú No viste ese meme Esa noticia De que decían Que se casó El nieto De Díaz Ordaz Con la nieta De López Portillo Y decían Que su hijo Iba a ser el anticristo Tiene sentido Pues bueno ¿Tú ya hacían algún comentario De este pedo? Güey fíjate que Como dice Pau Que esa diputada de Morena Güey o sea A la verde Se revuelcan en su tumba Los hijos de puta Sí lo creo Pero es como dices Sobre estos temas Que te ponen a pensar Te dejan así Con un sabor de boca Y es puta Y te dicen Hijo de eso Sí güey O sea literalmente Y te das cuenta De que en este país La justicia Creo que queda muy pendiente Muy pendiente Y tal vez Lo único De estos cabrones Es la memoria Ser recordados Como lo que son Sí Unos hijos de su puta No hay otro adjetivo Eso es el castigo Eso es su castigo Bueno Es lo único Que se les puede imputar Pagar sus crímenes Es como lo dijo Alberto La muerte se los alcanzó Esperemos que Si hay un infierno Lo que sale Después de esta vida Estás sufriendo Que está encudriéndose En el infierno Excepto López Portillo Que Dios lo tenga En su santa gloria Dicho con todos Los cargos del mundo Dios coca Estos temas Güey yo ya tengo Esa pinche maña De cada vez Que menciono a Portillo Le digo que Dios lo tenga En su santa gloria Pues bueno Este Con esto llegamos Al final de este pedo De este episodio Es un episodio Bien culero La verdad Bueno Son dos episodios Bien culeros Pero ya tenemos Un posible nominado A peor A peor personaje De maker A peor ser humano A peor ser humano De maker Sí De la vez Este Ya la siguiente semana Intentaré traer Un episodio Un poquito más Más like Porque ya Este sí estoy oyendo A verlo Tanto para mí Para escribirlo Voy a tener que leer Todo este pedo Sí lo creo Cada 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 cinco minutos Y de puta madre Sí Este Me tuve que ver Vídeos No 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 Es de la pérdida Este Pues bueno Nos pueden seguir En todas nuestras Redes sociales En Facebook Twitter E Instagram Como arroba Así paso podcast A mí me pueden encontrar Como arroba Emonuel56 A ti Paulino A mí como Ángel Paulino Chan En Facebook En Twitter En Instagram Como Pau 3cc Y cuentos Del señor Goriot Ya para que den Una revisada Síganos Déjanos sus comentarios Si Dejenos sus comentarios Si tiene algún Testimonio Un dato extra Que no haya Porque Ah sí De hecho Estaría muy interesante Eso Sí Sí Porque Pues básicamente Cuando estamos hablando De guerra sucia Muchas veces Tenemos que hablar De acuerdo a testimonios Porque No existe Documentos No hay Porque todo se quemó O se quemó Se desapareció Se destruyó Se hizo Una diversidad de causas Pero es muy poco probable Que tengas una documentación Que diga Cómo mataron a tal persona En un informe Detallado Si bien Habrán que tener Un archivo Bastante rico A esa madre Pero pues sabemos Qué les pasó Básicamente Se podría decir Que se puede hacer Una tipo de investigación Basándose un poquito En este pedo Que hizo La única pendejada Buena que hizo La fiscalía esta Que creó Fox Que Pues básicamente ¿Cómo se llamaba? Libro mexicano Para la verdad Algo así Sí Pero pues Básicamente Con eso Se puede armar algo Pero poquito y más Porque la verdad No hay mucha Documentación oficial En archivos De este pedo Porque pues Muchos Se intentó El gobierno El gobierno Lo intentó ocultar Lo intentó borrar Este pedo Nunca se menciona En los libros De historia Evidentemente Ni de pedo Se menciona Bueno uno Que te pone A decir Y mucha gente Desconoce Que esto pasó Inclusive En esta época Donde pasa La guerra sucia Adias Ordaz Como está diciendo Paulino Que era un hippie Que su hijo Es un hippie Adias Ordaz Se le ocurre La idea De prohibir El rock Ah si me acuerdo No se podía Escuchar rock En México Y eso pasó Después Después del Festival de Abándaro Fue donde Creo que los titulares Decían Marihuanice Y no se que Degenere De generación Pública Y no se que Cosa Si wey Y justamente El pinche hijo De Adias Ordaz Era alguien Que escuchaba rock A ese nivel De grado Llegaba Pinche Adias Ordaz A veces Eso creo que Lo quita López Portillo Es que era muy Tonto Es algo muy Tonto Provivir Música Es como lo De la marihuana Y no No fue el único Argentina Cuando Declara la guerra A Inglaterra Creo Prohíben el rock En inglés Si wey Si wey Este No y aparte Este Justamente ya Después de que Inglaterra les gana Si les llega Como que una Revolución cultural Muy cabrona Desde Inglaterra Pues es que Muchas bandas Wey Al final Terminan De Argentina Terminaron Influenciadas De la música De Inglaterra Pero bueno En algún momento Hablaré Ajá Hablaremos en algún momento De las dictaduras Argentinas Porque estos cabrones Se la viven en dictaduras Este Pues bueno Algo más que quieran agregar No No olvidemos este pedo No dejemos que No olvidemos Que no se olvide Este es el tipo de cosas Que Hay que Tiene que Tiene que ser un día Tiene que ser un día Para Memorar a todos los martes Si Memorar y decir que Todas las víctimas De la guerra social Realmente es un episodio Que está pendiente Y es que Aquí como que Entra como que Este tipo de temas Que se sepan Este tipo de temas Que hay gente Que Pues básicamente Arriesgó su vida Para investigar Este tipo de temas Es este Que Como que le da el valor Al ser historiador Wey Porque si básicamente Se tiene hoy en día Un cierto archivo De Un cierto conocimiento Del tema Es de la gente Que lo estuvo guardando Wey Si Y la gente Que sabía Que estaba Wey Por eso El labor Del archivista Es una labor Muy importante Podrán Decir Lo que quieran Lo que quieran Wey Pero Resguardar Esos papeles Si Imagíname Ese simple hecho Tiene valor Wey Es un valor enorme Para todos Tiene un valor importante Es la memoria Es como por ejemplo Lo que pasaba Este Lo que pasó Por ejemplo Con los nazis Y Los juicios De No, 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 no El hermano De La reina Isabel Wey Como se llamaba El príncipe Eduardo Enrique No, no, no No es que tuvieran Descendencia germana Sino que Este Ah, ya se que dices Que hubo una Se supone que Ese wey Pacto con los alemanes Que El le iba a dar Como que Les iba a abrir La manera La fuerza De tratar de convencer A los ingleses De que Firmaran la paz Con los alemanes Y que luego Con una ayuda De los alemanes El El hermano Iba a matar A su hermano Rey Para ponerse a él Como rey Y unirse a los alemanes Y ese pedo Pues al final No se hizo Pero Este Se supo No, no Se supo Porque agarraron A un wey A un alemán Queriendo quemar Esos documentos Wey No mames Pero lo agarraron Antes wey Y por eso se supo Y por eso Ese wey Lo terminaron desterrando Wey Porque se supo No, ¿cómo se llamaba? Sí Los documentos De Nuremberg Creo que sí se llaman Ajá Bueno, sí Es que había una gran ventaja Porque los ingleses Desarrollaron un sistema De contraesplenaje Muy efectivo Durante este aspecto Porque pues igual Bueno, recordemos que en ese tiempo Pues Inglaterra estaba puta Bombardeándose Bombardeándose Y Churchill Literalmente Es el que resiste A toda esta presión De firmar Pero bueno Eso quedará Para otro episodio Pues bueno Muchas gracias Por habernos escuchado Nos vemos la siguiente semana En un tema un poquito Menos culero O mucho menos culero Y pues este Cuando les tengan que preguntar Sobre si realmente Aquí en México Se tuvieron que lanzar Se hizo eso De lanzar gente Desde aviones Al mar Le van a tener que decir Que sí Y pues Los metían en costales Al chila sí pasó Lamentablemente Pues bueno Muchas gracias Por habernos escuchado Nos vemos la siguiente semana Nos vemos Vemos